hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo donde lo que vamos a ver a continuación es otro nuevo tráiler de el nuevo especial de de maliopony make you mark o sea deja tu marca como se le conoce tanto aquí en hispanoamérica como en españa y bueno como sabemos será de este como yo ya dije del nuevo especial de navidad de la nueva g5 maliopony cuyo nombre de este capítulo es winter wish day y bueno de hecho como yo ya le dije anteriormente la última vez que mostré otro tráiler de esta de este mismo especial navideño maliopony que como sabemos se estrenará el próximo 21 de diciembre en netflix yo también yo también estoy esperando como auténtico brony con muchas ansias el tráiler o sea este especial y bueno yo yo ya y quiero decirles que yo ya he visto como tres o cuatro capítulos de maliopony deja tu marca en en netflix y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver el tráiler un poco más ¡I have the perfect holiday planned for us exchanging gifts under the wishing cert! ¡Well, it's just that I promised my Grandma Figgy I'd celebrate Wish Day with her! ¡What a treat! ¡And we have to be home for the... ...Zephyr Heights Wish and Tie Royal Carousel Concert! ¡And I have to ring in the last night of Wishy Hook with my hook-made ornament! ¡But Zephyr Heights and Brattlewood are quite the journey! ¡Ta-da! ¡Oh, over the mountains and through the clouds! ¡To Grandma's house we go! ¡Hold on to your holiday hats, everybody! ¡The snow is too thick! ¡Oh, no! ¡Are we gonna miss the storm?! ¡No, I just can't wait till the wishing time's dead! ¡That was pretty cool! Bueno, ese ha sido el tráiler de Maliopony Winter Wish Day Y bueno, eso era lo que le quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que a mi fuera ¡Chao! Adiós Adiós ¡Gracias!